Y llega de nuevo en la pantalla, nuevamente la yema, ahí yema. Con Marisol, con Marisol, con Marisol, yo me voy a bailar, con Marisol, con Marisol, con Marisol, yo me voy a gozar. Y se abroza con la cumbia, y esto se baila, con el sonido. Y esta es la cumbia de Marisol, Marisol, Marisol. ¿Qué? 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 ¡Ciénale, Germán! ¡Ese organito! ¡Ese organito! ¡Eh, papi! Con Marisol, con Marisol, con Marisol, yo me voy a bailar. Con Marisol, con Marisol, con Marisol, yo me voy a gozar. Con Marisol, con Marisol, con Marisol, yo me voy a bailar. Con Marisol, con Marisol, con Marisol, yo me voy a gozar. Como dice ese tambor Esta cumbia está bien perrona Y ese organito yerma, ese organito Con Marisol, con Marisol, yo me voy a bailar Con Marisol, con Marisol, con Marisol, yo me voy a bailar Con Marisol, con Marisol, con Marisol, yo me voy a gozar